Mi nombre es José Ifraín Vasquez Aguirre, soy originario del país de Honduras. Tuve un accidente en México por las razones, o sea, me vi obligado a salir del país por una serie de circunstancias que estaban pasando, una de ellas era el desempleo, tenía, estuve cuando seis meses estaba, no lo pude encontrar, pero otra era los problemas que estaban en ese tiempo, en 2001, en el lugar donde estaba viviendo, había, había una, un desarrollo de las maras, de las pandillas, entonces, muchos amigos de los cuales yo tenía, ellos se involucraron en eso, entonces, pues luego yo empecé a tener problemas con ellos porque no, no empecé a andar en eso, entonces también ese fue otro factor para salir de mi país, pues, cuatro meses trabajo, luego hablé con mi madre, con mi familia, le dije a mi mamá que iba a buscar trabajo otros dos meses más, pues si no encontraba, pues, iba a tomar la decisión de salir de mi país, y, pues, no encontré trabajo esos dos meses, y si tomé esa decisión, ya pues salí con dos amigos más, pero antes de eso yo ya había viajado, a la edad de 17 años ya había intentado venir a Estados Unidos, pero no lo había logrado, solo había llegado hasta ser otro lugar de México, pero estos, estas personas también ya habían salido, entonces ya, ya teníamos un poco de conocimiento como era ese camino, que era difícil, pues, llegamos a México, en la ciudad de Tapachula, ellos estuvimos estancados como 14 días, y porque el tren no llegaba hasta ahí, de hecho, mis compañeros estaban muy cómodos, se sentían como ahí, ya, ya, como que se les olvidó la ganas de seguir avanzando, pues, entonces yo tomé la decisión de apartarme de ellos, porque no, 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 no quería estar ahí, no, o sea, no era el propósito de estarme ahí, pues, entonces me aparté de ellos, tres horas después, eh, sufrí un asalto, me quitaron mi, mi mochila con mi ropa, y un poco de dinero que llevaban efectivo, pues, entonces, pues, decidí seguir para adelante, sí, entonces caminé hacia la ciudad de Arriaga, que ahí se estaba, estaba viajando el tren, venía hasta ahí, luego viajaba para arriba, pues, caminé tres días, caminé tres días, tres noches, constantemente, casi sin parar, eran ratitos que descansaba, pues, sigo un sábado a esa ciudad de Arriaga, como a las diez de la mañana, no sé, pero me puse a descansar en un lugar así como, donde había muchos árboles, un poco así aparte de la civilización, o sea, de las personas, de las casas, pues, sigo como casi a la una de la tarde, yo no aguantaba el hambre, entonces decidí a salir a la ciudad, a buscar comida, y pedí alimento en una casa, pero no me percataría que atrás de mí venía una patrulla municipal, no era mi nación, sino que era la policía municipal de esa ciudad, pues, ellos me vieron, y cuando yo paré, y pedí alimento en una casa, ellos, ellos también me pararon, cuando una señora salió y me sirvió, y yo tenía el plato de alimento en mi mano, y vi que ellos se hablaban entre sí, porque iban tres en la palla del auto, y iba el que llevaba el auto, el policía, y cuando yo lo vi así, o sea, sintí un poco de temor, y porque vi que era de mí que se trataba, que ellos estaban hablando de mi persona, pues, entonces yo puse el plato de alimento por ahí, ni lo probé, entonces empecé a correr por toda la ciudad, y ellos se llevaron del auto y también empezaron a seguirme las tres policías, los tres hombres, pues, llegué al cementerio de esa ciudad, y les llevaba una ventaja, quizás cuatro o cinco metros de ventaja, pero resulta que en el cementerio había un orificio donde no ocuparon ese espacio para enterrar a la persona, no sé qué pasó, el asunto es que me caí ahí, y yo a una velocidad me golpeé, pero cuando salí ya la policía estaba ahí, entonces cuando dejé incorporarme, uno de ellos me golpeó con su mano derecha o izquierda, el asunto es que así me golpeó mi oído izquierda, pues, y me tiró al suelo, y yo no comprendía, o sea, no me comprendía por qué estaba pasando eso, pues, y me insultaba, o sea, verbalmente, y luego cuando quise pararme, otro vino con su arma de brusca libre, me golpeó en la espalda, y me volvió a tirar al suelo, entonces, el otro cuando dije levantarme, entonces, que él sí dejó que me parara, pero me empujaba así fuertemente, y me insultaba con palabras así, despectivas, ¿no? Entonces, yo no comprendía, no comprendía lo que estaba pasando, o sea, no entendía por qué ellos no estaban autorizados a hacer eso, o con una persona migrante, y para eso se encarga el Instituto Nacional de Migración, pues, el asunto está que ellos, según ellos, me confundieron con una persona que un día antes, la noche antes, varias personas habían aceptado un banco, y que yo me parecía a uno de los que había robado el banco, entonces, esa era la razón por la cual me hacía un maltrato así terrible, ah, pues, cuando yo me di cuenta, no, yo súper preocupado, porque sé que eso es un delito muy grave, y que son muchos años de que te vas a pagar en el caso, ah, pues, me encerraron, y tampoco, no dormí, no dormí toda la noche, y hubo personas que llevaban alimentos ahí, a las personas, pero tampoco yo no comí, porque no, o sea, estaba tan deprimido que había perdido el apetito por la preocupación que me estaba pasando en ese momento, pues, el siguiente día, así como a las nueve y media o diez de la mañana, me abrieron la puerta del penal y me dijeron, vete, que ya agarramos, o sea, que llegara, atrapámonos que hubiéramos sentado al banco, y dije, ¿qué pasó? pues, pero sí, salí de ahí, mal, mal, muy mal, porque, o sea, me están pasando cosas súper difíciles, entonces, salí de la ciudad lo más rápido que pude, no corriendo, pero sí caminando, pero a una velocidad, o sea, sí, bien a prisa, cuando salí de la ciudad, entonces, empecé a correr por toda la vía, toda la vía del tren, me alejé así como dos horas, corrí como dos horas, lo más lejos de la civilización, porque ya tenía bastante miedo, mucho temor, pues, llegué a un lugar así, había una, una, una casa que solo era techo y sus cuatro bases, y había sembrado de maíz por ahí, pues, cuando vino el tren, cuando pasó el tren, y era domingo a la once, a la una de la tarde, ya era la una de la tarde, y, pues, cuando vi el tren, yo de alguna manera sí me alegré, me alegré porque era mi medio para salir de ahí, entonces, empecé a correr detrás del tren, a la par del tren, pero, decidí tomar el segundo bogón, detrás para adelante, decí antes del último, pues, cuando, ya di el último paso, resulta que me paré una roca, que esta roca no estaba bien adherida a la tierra, sino que estaba en la superficie, para más desgracia, debajo de ahí había una pequeña roca, que hacían como palanca, si no se paraba a hacer, y sabe, nada, entonces, me paré ahí, y puse todo, 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 me apoyé en mi confianza y todo eso ahí, pues, se revisó la roca, perdiendo estabilidad, y no me agarré donde yo había determinado agarrarme, pues, me caí, y me vi, y me vi como, en menos de un segundo debajo de, en el espacio donde me han conectado los vagones, y, bueno, pude sujetarme de la escalera, de la última escalera, que si no lo hubiese hecho, me hubiera partido en dos pedazos, me hubiese cortado por la mitad de mi cuerpo, pero no, pude sujetarme de la escalera, pero como tenía cuatro noches sin dormir, cuatro días, cinco horas prácticamente, entonces, no tenía la suficiente fuerza para subir el resto de mi cuerpo, cuanto era mi mano, entonces, soporté como dos minutos, dos minutos, así me arrastró esa máquina, y luego no, no pude resistir más, y me solté, pero cuando me solté, en una de las ruedas, me destrozó totalmente la pierna izquierda, pues, cuando me hice situación, yo gritaba bien, o sea, desconsoladamente, y con un pesar terrible, o sea, estaba destrozado totalmente, gritaba, y, pues, me paré, me paré con mi otra pierna, y empecé a saltar, salté como 250 metros, para bien de mí, salté en la dirección correcta, porque cerca de ahí andaban unas personas trabajando en un sembrado de maíz, y me miraron, me miraron, cuando me vieron, se acercaron, y llamaron a migración, como 45 o 40 minutos después, llegó la migración, me subieron en un auto, me iba a un hospital, y, pues, allá, pasé tres días, pero me llevaron a varios hospitales, porque una señora, para bien de mi persona, se hizo cargo, y no le importaban los gastos que se dieran con tal de ayudarme, pero me llevaron a varios lugares, y decían que, que no se podía hacer prácticamente casi nada por mí, o sea, por salvar la pierna, que no, que lo más, o sea, que lo único que podía hacer era amputar la pierna, o sea, porque sí me quedó pegado el pie, pero totalmente destruido, de hecho no tenía huesos, bueno, sino que, solo, solo, casi lo superficial de la pierna me tenía el pie, pues no, no se pudo hacer nada, entonces, me amputaron la pierna, pero todo esto, a todo esto, mi papá, ya se había dado cuenta que había pasado eso, entonces, cuando me operaron, el cuarto día, que yo salí, estaba en el kilófano, porque me durmieron, cuando me durmieron, yo desperté, y no pude, o sea, aguantar la parte de mi pierna, y fue un grito muy grande, y salieron las enfermeras, y mi papá estaba en la sala del hospital, también él escuchó el grito que yo vi, y salió cuando yo lo vi, guau, y yo, pues, estuve tres días más en el hospital después de eso, y tuve que abandonar ese país, y regresé a mi país, ya sin mis piernas, pero, no pensaba regresar, pero mi papá me decía, a tu mamá le dicen que perdiste las dos piernas, y ella está muy mal, de hecho no está bien, está muy mal, desde que se le cuenta, no duerme, no come, y está muy mal, entonces, ese fue un factor muy fuerte para regresar a mi país, cuando regresé allá, resulta que estaba muchas personas esperando verme, para recibirme, y luego, cuando llegué, o sea, fue peor para mí, porque todos decían, oh, ya no servís para nada, y palabras así, que no es eso, no fue un recibimiento que me satisfeciera, o que me hiciera sentir mejor, de hecho, me hizo sentir muy mal, y cuando perdí mi pierna fue algo muy difícil, pero lo más difícil fue las horas que venían después, los días que venían después, porque, de hecho, estuve seis meses, seis meses, encerrado, totalmente aislado, sin querer ver a nadie, sin querer hablar con nadie, solo, solo, lamentando mi desgracia, y sintiendo, o sea, lo más amargo de la vida, al experimentar esta nueva forma de vivir para mí, pues, pero no, no, hubo una joven que se acercó a mí, y me cambió mi manera de pensar, de hecho, ella fue un factor muy importante para que yo saliese de ese momento de depresión, y, de hecho, es la mamá de una hija que tengo ahí, una niña que tengo, entonces, ella fue un medio muy importante para salir de ahí, después del accidente, la vida, o sea, tuve que pasar tres años para recuperar, para aceptarme a mí, así, para quererme, así, para valorarme, quizás con el mismo dolor que tenía antes, entonces, tuve que pasar tres años para recuperarme, tu estima totalmente, y, porque fue en 2001, y, bueno, la situación para nosotros en el país, no es, no es nada fácil, de hecho, tratamos de, 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 de tener una buena vida de manera independiente, pero, no, no, agotamos todas las posibilidades, tocamos todas las puertas que debemos tocar, pero, pero no sucedió, entonces, nos vimos en la obligación de organizarnos, todas las personas mutiladas por el tren, para hacer así una mayor fuerza, y crear una mayor conciencia, y recibir mayor, mayor apoyo, entonces, eh, en 2008 se fundó la organización, y desde ese tiempo nosotros hemos, hemos tratado de buscar apoyo para nosotros, soluciones para nuestros problemas, y hemos buscado a, a nuestro gobierno, a nuestro presidente, porque, o sea, en nuestro país, eh, la, casi la mitad del recurso que, 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 que en nuestro país se mueve, la mitad se produce por la persona que está acá en Estados Unidos, y eso, entonces, entonces, nosotros sufrimos esto a causa de, de, de venir a Estados Unidos, no lo logramos, pero si lo hubiéramos, 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 hubiéramos sido parte, que produce la mitad de la economía en nuestro país, entonces, creemos que, 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 de alguna manera nosotros tenemos, digamos, Deberíamos de recibir algún beneficio por esto que pasa, pero no, resulta que hemos buscado a nuestro gobierno, hemos estado en casa de gobierno hasta por tres días afuera y el gobierno pasado nos atendió, pero nos hizo promesas y resulta que nada de acción, solo palabras, entonces no nos resolvió nada. Este mismo gobierno también, ya hemos estado en casa de gobierno y en una ocasión nos sacó a las dos o como a las una o a las dos de la mañana, nos echó al ejército para que nos fuese a devolver a nuestra ciudad que queda a seis horas de la casa presidencial. Entonces también ha hablado con nosotros, pero solo promesas fallidas, nos ofreció trabajo, el gobierno de pasado nos ofreció viviendas y resulta que no hemos tenido absolutamente nada. Y la situación de nosotros a medida que pasa el tiempo se vuelve peor, porque muchos los abandonaron sus esposas, muchos están batallando con sus hijos y algunos se murieron de hambre, otros perdió la cordura y los mataron y se metieron a problemas. Y aparte de esto que nosotros sufrimos por discriminación, las mismas pandillas, las mismas maras, no está tan mal, entonces pasamos muchos problemas en nuestro país y también este viaje era para eso, para que nuestro gobierno haga algo por nosotros. Porque nosotros buscamos ayuda en nuestra propia casa, con nuestro gobierno y hicimos esto de una manera despierta y traté de ayudarnos. Otra cosa más también, que nosotros los migrantes al pasar México sufrimos de una manera exagerada, de hecho cruzar México es prácticamente tu vida está en riesgo, el 50% de tu vida está en riesgo. Estás expuesto a las maras, a los cárteles, que te usen como una persona de carga para llevar drogas. Nuestras mujeres casi todas son violadas, entonces son situaciones demasiado difíciles que casi nadie habla, que pasan ahí desapercibidas. Y nosotros nos vimos en la obligación de hacer esto, porque de hecho el año pasado hicimos un viaje hasta el DF para denunciar el maltrato que nosotros sufrimos en el DF. Y las cosas no cambiaron, de hecho empeoraron al aumentar el aumento de personas que están ahí no permitiendo el paso a los emigrantes. O sea, aumentaron el número de los de migración y eso ha empeorado la situación. Y sí han sido años súper difíciles, desde que me pasó esto la vida es mucho más dura, pero lo sigo adelante y no me rindo porque mientras hay vida y hay fuerzas, pues uno tiene que actuar con lo que tenga y tratar de alcanzar lo que algún día sea. Gracias. 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 Gracias.